Arranca el inicio de la temporada 2018 de la Liga Universitaria en Saltillo, y muchos de los equipos que aquí participan tienen jugadores muy bien preparados, pues esta liga está caracterizada por tener un excelente nivel futbolístico. El plantel de lobos de la UADC no es la excepción, pues el partido pasado enfrentó a la Narro en un partido que terminó con un cerrado empate, esta vez los lobos buscarán obtener el resultado ante el CIS, quien es uno de los favoritos de la liga. El encuentro se realizó en el campo Juan Lobato Sánchez del Ateneo Fuente, donde los lobos lograron obtener el resultado del encuentro al terminar con una amplia ventaja de 5 por 1 a favor. El entrenador en jefe de los lobos, Jesús Monroy, comentó que el próximo partido será contra UVM, partido que espera que esté demasiado cerrado, pero con un resultado favorable para la Universidad Autónoma de Coahuila. Para RCG Deportes, Juan Sánchez